¡Hola, preciados estudiantes! Vamos a continuar con el diseño jerárquico y vamos a hablar un poco más profundo sobre la capa de acceso, la capa de distribución y la capa de núcleo. Nuestro objetivo es identificar los principios del diseño jerárquico, identificar los módulos empresariales y las necesidades empresariales. Vamos a comenzar con la capa de acceso, que es donde los usuarios ingresan a la parte de la red. En un entorno LAN, la capa de acceso, pues se otorga el ingreso a la red a través de las terminales. Pero no solamente se limita a los computadores ya que dan acceso, sino también a otros entornos como el caso WAM, donde puede proporcionar acceso a la empresa para los trabajadores a distancia o teletrabajadores o sitios remotos a través de conexiones WAM. Las funciones de la capa de acceso, pues, es el switching de capa 2, brindar harta disponibilidad, la seguridad en el puerto, la clasificación y marcación de QS, o sea, calidad del servicio y límite de confianza. Otra es la inspección de protocolo de resolución de direcciones ARP, la lista de control de acceso virtual, el árbol de expansión, la alimentación por Ethernet y bilan auxiliares para voces por IP, crear las voces para la parte telefónica. La capa de distribución, pues, ya es la que permite hacer, manejar el tráfico. Ahora, miramos las características. Agrega los datos recibidos de los switches de la capa de acceso antes de que se transmitan a la capa de núcleo, pues, hacen el enrutamiento hacia su destino final. El dispositivo de capa de distribución es el centro o el núcleo de cableado, como los armarios donde se hace el cableado. Esa viene a ser la capa de distribución. También, pues, ahí se segmentan los grupos de trabajo y se pueden utilizar para aislar problemas de red en un entorno de campus y para esta capa, pues, se utilizan equipos como switches y router. La capa de distribución, las funciones de la capa de distribución, son la agregación de enlaces LAN o WAM, la seguridad basada en políticas de listas de control de acceso y filtrado. Tiene servicios de routing entre redes LAN, WAM y entre dominios routing. Tiene también la función de la redundancia y el balanceo de la carga. La capa de distribución tiene como funciones, además, la inspección de protocolos de resoluciones ARP, limita la agregación y sumonización de rutas que se configuran en las interfaces de capa de núcleo. Y también, pues, el control de dominio o difusión, pues, porque los routers y las switches envían, reenvían difusiones. El dispositivo funciona como punto de marcación entre los dominios de difusión. La capa de núcleo, es la que se conoce como backbone, o sea, el centro de la red, y ella consta de dispositivos de alta velocidad para hacer conmutaciones rápidas, para interconectar varios componentes del campus, como es el caso del módulo de distribución, el módulo de servicio, el centro de datos y el perímetro de la WAM. Él hace la conexión entre todos esos dispositivos. La función de la capa de núcleo, pues, es proporcionar switching de alta velocidad, proporcionar la confiabilidad y tolerancia a fallas, generar una escabilidad mediante equipos más rápidos. O sea, la idea no es que sean varios equipos, sino que sean equipos bastante rápidos para hacer todas las conmutaciones y debe evitar la manipulación de paquetes que exijan una exigencia para la CPU a causa de la seguridad, la inspección, la clasificación de calidad de servicio u otros procesos. Esas son las tres capas, la capa de núcleo, la capa de distribución y la capa de acceso. Son las tres capas principales en un diseño, digamos, de campus. Por ahora en este video, pues, es todo y nos hablamos en el próximo. ¡Gracias!